El 11 de diciembre del 2020 se presentó un hecho lamentable y criminal, el homicidio de Carol Mabel Coral Moreno, registradora municipal del municipio de San Pablo, Nariño. Importante dar a conocer que gracias a un trabajo investigativo por parte de nuestros funcionarios de investigación criminal, nuestra inteligencia policial, liderado por la Fiscalía General de la Nación, fue capturado, Brian Alexander Mejía Peña. Al parecer sería el autor material de este hecho criminal, ya a quien se le imputaron los delitos de homicidio agravado, fabricación y porte ilegal de armas de fuego. La Policía Nacional rechaza contundentemente estos actos criminales en contra de las mujeres y continuaremos trabajando articuladamente para lograr el esclarecimiento de estos hechos lamentables, hechos que nos duelen y que enlutan a nuestras familias nariñenses.